Morenita Piel Canela, vamos Se llama Morenita Piel Canela, ya le va guachis Adilín Aló mija Morenita Piel Canela Qué chula mirada tienes Y con tus labios hermosos De veras que me entretienes Caramba, pero ay caramba De veras que me convienes Cuando te tengo a mi lado Soy el hombre más dichoso Cuando acaricio tu piel De veras como lo gozo Caramba, pero ay caramba Qué cuerpo maravilloso Morenita Piel Canela Me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita Y a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba Me fascinan tus delicias Las güeritas son bonitas Pero tú eres mucho más Morenita Piel Canela Yo te quiero de verdad Caramba, pero ay caramba Acércate más y más Cuando te tengo a mi lado Soy el hombre más dichoso Cuando acaricio tu piel De veras como lo gozo Caramba, pero ay caramba Qué cuerpo maravilloso Qué cuerpo maravilloso Morenita Piel Canela Me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita Que a diario moja la brisa Caramba, pero ay caramba Me fascinan tus delicias Pum pum Vale pues compadre Seguimos ¿Cuál era la otra que estaba programada ahí?